Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, como están todos, vean nada más lo que me voy a saborear en esta rica tarde, una mojarra bien frita, bien doradita, así como a mi me gusta, vean nada más esta sabrosura que me voy a comer en esta tarde, por aquí se está cocinando la última, vean nada más, a poco no se ve delicioso. Unos frijolitos recién hechecitos, ya fritos, vean, todo hecho en casa, todo bien sabroso, así es que, pues, nada mejor que comer en casa, vean, nada mejor que comer en casa, yo sé que cuesta hacerlos, pero se come más sabroso y más delicioso. Ya los frijoles ya están, los puse bien en la mañana y listo.